Hola, compañeros del ARMY, soy Aye. Este video, como habrán adivinado por el título, voy a estar hablando de nuestro worldwide handsome C. Soveree Jin, el talentoso vocalista de BTS. Este video es todo suyo. Su nombre de bautismo es Kim Seok Jin, nacido el 4 de diciembre de 1992. Es llamado Jin de cariño y de apellido hermoso en todo el mundo. Fue descubierto por Big Hit cuando caminaba en la calle. En ese momento, estudiaba actuación. Lo invitaron a hacer una prueba y entró a la empresa. Ahora forma parte de la banda de pop más famosa de la historia. Jin, más allá de cantar y bailar bien, también es productor habiendo coproducido un single del álbum Wings llamado Away. Que ingresó en los charts de Corea y en el sexto lugar en el Billboard World Digital Singles Charts. También hizo muchas otras cosas como versiones diferentes de canciones del grupo y de otros miembros, presentaciones de programas musicales y grabó la banda sonora de novelas de Corea. Sin dudas, es multitalentoso y cualquiera puede comprobarlo. Como adora la comida y cocina, Jin comenzó en 2015 un programa de Moobbang, It Jin. Como siempre, los miembros de BTS buscan todas las oportunidades para interactuar con nosotros. Jin es considerado tan hermoso, y ya lo es, que una vez un cirujano plástico le dijo que tenía un rostro perfecto en su visión profesional. Sus ojos, nariz, orejas, todo estaba en un lugar perfecto. Tanto es así, que su belleza lo llevó a convertirse varias veces en viral. Entre ellas, durante los BBMAs del 2017 bajo el tag Third Guide From The Left, el tercer chico desde la izquierda, y durante una entrega de premios en Corea bajo el Card Door Guide. Así, se autoproclamó con el título de World Wide Handsome. Otros gags con los que nos suele sorprender es haciendo aparecer corazones de papel de lugares random y su característico Flying Kiss o Beso Volador. En 2018, Jin lanzó una canción solo llamada Epiphany, que es una de mis canciones favoritas. Es una melodía de rock alternativa que se relaciona con la era Love Yourself, narrativamente hablando. Habla sobre el amor propio, sobre amarse a uno mismo antes de que uno pueda amar a los demás, con frases sorprendentes como Soy el único al que debería amar en este mundo. La versión completa de la canción se lanzó por primera vez en el álbum Love Yourself, Ante. Lo curioso, como dijimos en el video sobre RM, es que el tipo de sangre de la persona es súper importante en Corea. Jin, por ejemplo, tiene el tipo de sangre cero y eso significa que puede ser una persona ambiciosa y vanidosa, siendo un líder natural y expresivo. Jin, como el mayor del grupo, tiene un gran papel y ha adquirido su espacio en el mercado mostrando sus talentos. Al igual que los otros miembros de BTS, está corriendo detrás de su sueño con amor y humildad, descubriéndose en el mundo y aprendiendo a amarse a sí mismo. Así como los miembros del ARMY, demostramos amor por ellos. Tenemos un largo camino por delante para hablar de cada uno de los miembros de BTS. Esperemos que te haya gustado este episodio dedicado especialmente a Jin. Dejanos en los comentarios qué es lo que más admiras de él. Queremos leerte. En los siguientes videos continuaremos hablando sobre los demás idols. No te olvides de suscribirte al canal de TNT América Latina. Te esperamos en un próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete!